Al menos 300 escuelas en la Ciudad de México de preescolar, primaria, secundaria y educación especial tienen contagios de COVID-19 entre alumnos y maestros. 565 profesores salieron positivos en exámenes para detectar el coronavirus, aunque las cifras podrían ser más altas porque no todos han logrado hacerse la prueba COVID, ya que tienen que formarse desde la madrugada para alcanzar una o pagar por ella, ya que estas son escasas. De las escuelas con casos confirmados, 74% son primarias, 11% preescolar, 9% educación especial y 6% secundarias. Si se toma en cuenta que en la ciudad hay 4.000 escuelas de educación básica, las 300 escuelas en las que se reportan contagios representan alrededor del 7.5% del total. En algunas de esas 300 escuelas se han suspendido clases presenciales solo en los grupos con contagios, pero en otros casos se ha cerrado la escuela completa. Por su parte, padres de familia de algunas primarias y secundarias ya se han organizado y conseguido que se retome la enseñanza a distancia. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en mantener las escuelas abiertas y a los estudiantes en clases presenciales, a pesar de que la capital registra 1.121.301 contagios en lo que va de la pandemia, de los cuales 90.659 son casos activos acumulados con 40.532 defunciones y 11.459 casos el día 20 de enero, de acuerdo con el informe del gobierno capitalino. Y decirle a las personas que vamos a estar informando, que estén atentas a la información oficial, que obviamente nos sigamos cuidando, pero no hay razón por la cual tengan que cerrarse las escuelas y mucho menos.